Hola amigos, bienvenidos aquí al Estilo García. Bueno, me da muchísimo gusto saludarlos. Sean ustedes muy bienvenidos aquí a su casa, mis queridos amigos, amigas. Hemos andado mucho, muy desconectadas, lo sé. Les pedimos una enorme disculpa, pero también han acontecido varias situaciones adversas aquí en casa. Les cuento así a grandes rasgos el por qué hemos estado desconectados. Pues ya ven ustedes que vienen inscripciones y es cuestión de estar dando vueltas en las escuelas. Es cuestión de estar averiguando una y mil cosas, buscando papeles, arreglando esos benditos papeles. Y aparte, mis papás van a entrar de nuevo a cirugía. Ambos van a entrar a cirugía en los próximos días. Y bueno, es un caos amigos, es un verdadero caos. Más sin embargo, también sé y entiendo que ustedes quieren, necesitan saber, quieren verlos. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos aquellos que nos mandan un mensajito, que nos dicen, oye, claro, estás muy desaparecida, están bien. Sí, bendito Dios, estamos bien dentro de lo que cabe decir, amigos, amigas. Estamos bien, gracias a Dios por ello. Así que el día de hoy les vamos a compartir una receta que nos inventamos. Así, amigos, no supimos ni cómo lo hicimos porque no buscamos ningún tutorial ni nada por el asunto. Hasta se me lengua la traba, amigos, cambio las palabras. Pero recuerdan ustedes que en el último clip que les compartimos y compramos, más bien mi hermana compró una bolsa de setas. Ya no recuerdo cuánto fue, pero eran bastantitas setas. Teníamos antojo de probar las setas. Entonces las guisamos con unos chiles poblanos, las hicimos rajitas y quedó bien, bien rico, amigos. Básicamente el contenido de hoy es la cocina. Nos tocó cocinar y aquí estamos en la cocina. Yo me encargué de lavar las setas, de limpiarlas, de cebrarlas. Mis sobrinos asaron los chiles, los limpiaron y ya yo los hice rajitas. Hicimos estas rajitas y después, pues ya, bendito Dios, a comer sea dicho, compartimos un plato de comida con mis papás, mi hermana, mis sobrinos, mis hijas y yo. Acompáñenos, amigos. Vamos a comenzar. Bueno, amigos, iniciamos el día de hoy con que vamos a hacer la comida. Ay, ¿quién sabe qué es esto? ¿Quién sabe? Vamos a lavar nuestras setas. Mis sobrinos ya asaron los chiles porque les vamos a hacer setas con chile poblano. Y ya trajimos un pedacito de bistec también. ¿Qué tal bistec? Bien. Nada más compramos 100 pesos de bistec. Está en 180 y no sé qué. Y le dije a mi hermana, nada más lo picamos y así se lo agregamos. Pero vamos a lavar las setas para comenzar a hacer la comida. Ya, estoy mordiendo una zanahoria. Está buena. Las botellas ya me ayudaron a lavar trastes. Barrieron aquí. Y les descombraron, pero vean ese tenis. No está en su lugar. Uno está leyendo y la otra está viendo películas. Sí, después está bien. Ay, las zanahorias están heladas, oigan. Y ya me están doliendo los dientes. Ay, también. Pero sabe rico. Duelen los dientes, amigo. Déjenme ir a lavar las setas. Ahorita nos vemos. Miren, amigos, ya lavé las setas. Las dejé aquí medio escurriendo. Tenía yo ramitas de pasote y las perdí. No sé dónde. Miren, nada más me quedó esta hojita. Ya las voy a buscar. Y ya ven que en las compras para la semana nos trajimos, dice que un kilo de... ¿Cómo se llaman estas, niñas? Setas. Estas. Camote. Camote. Miren, amigos, son bien poquititos. A ver. Uno, mis papás. Ya son dos. Mi hermana Isabel. Justitos, miren. Mis tres hijas. Ya me salió una. Cristiana, Genesis, yo. Mi papá, mi mamá y mi hermana Isabel, porque a mis sobrinos no les gusta. Exactito. Un camote por persona. Bueno, amigos. No me han bajado los chiles estos niños. Vamos a ver si cabe aquí. Changos. Exactito. Vamos a ponerlo a cocer al vapor. Aquí los ponemos a cocer al vapor, amigos. No los ponemos directos en agua, porque siento que se les va el sabor. Tiene que caber, tiene que caber. También chiquititos. A ver si después podemos ir por más primero. Así es que, en lo que guisamos la comida, que se cuestan nuestros camotitos. Bueno, ahorita voy a ponerme a deshebrar la seta. Nada más así la vamos a deshebrar así, como si fuera pollito, amigos. Para empezar a quisar. Estoy saludando. Este es como el pollo, así como el queso. Nada más nos deshebramos. Y bien, mis queridos amigos, amigas. Estamos, como les repito, deshebrando estas ricas y suculentas setas. ¿Cómo las conocen ustedes? Aquí nosotros, o bueno, yo las conocí por medio de la abuela de mis hijas, de la exsuegra. De esa manera, pude conocer las setas. Porque en casa no fueron costumbre el consumir hongos. En realidad no. Eso ya fue, pues ya está que estábamos grandes. Que una vez mi mamá cocinó, era un guiso de carne de puerco con champiñones. Y hacía una salsa, asaba tomatillo. Y si no mal recuerdo, también asaba unos chilitos secos. No recuerdo qué chile era. Pero a mí me supieron a Gloria los champiñones. Ya después descubrí que los champiñones toman el sabor de lo que ustedes le agreguen. Me está echando pulgas. Pulgas el bendito tiburón de acá. Ni se ve, porque la cosa se está enfocando para acá abajo. Se te va a caer. Y va a caer en las setas y te voy a mandar a lavarlas. Si ni siquiera puede lavar bien dos cucharas. Voy en la otra. Por eso Cristina va a ir a lavar ya. Mamá, ¿quién es que me pegó? O sea. Y ahorita salía volando para atrás, ¿no? Dice mi mami que si ya están los chiles. ¿Ya están los chiles? Ya falta poquito. Ah, bueno, que cuando estén se los bajen, por favor, en la cazuela, mamá. Sí. En la cazuela. Y aguisados y todo, dile. Que ya aguisados y todo. ¿En la de cuál? En la cazuela, en la que cocimos los elotes. Que en la que cocieron los elotes. ¿Quieres los chiles? Ya aguisados. Adiós. ¿Me piqué el ojo? ¿Mi ojo? ¡L? ¡Eluya! ¡Ah! ¡Lamé a mí, doctor Simi! No, tú Simi se rota. ¿Quieres un poquito vital en el agua? No, no en el agua. Y recortar la cosa es ella misma. No, no en el agua. Esa es nuestra vida real, amigos, amigas. Así de pericas están mis hijas. Todo el bendito tiempo no se callan. Y es tan hable y hable y hable y hable. Yo no sé si a ustedes habrá momentos en los que les suceda. Que desean ponerles un bozal. Que guarden silencio. Porque dicen cada cosa que qué bárbaras. Dios de mi vida, qué bárbaras. Pero bueno, me ayudan a sobrellevar la vida, amigos. Y me hacen reír de cada tontería y cada tarugada que dicen. Y a no llevar mis pensamientos hasta más allá. Las preocupaciones, ¿no? Porque les digo, ahorita el ambiente está un poco tenso aquí en casa. Por así decirlo, debido a la salud de mis papás. Dentro de lo que cabe, ellos, gracias a Dios, están bien. También, obviamente, con el temor, pues no, los médicos no dicen a ciencia cierta qué es lo que sucederá. Lo único que los médicos nos dicen es que a la hora de la cirugía ya ellos van a indagar. Van a ir viendo qué procede y qué no respecto a la cirugía. Respecto a lo que ellos piensan que pueden hacer en las piernas de mis papás. Porque de los dos es de sus rodillas, de sus piernas. Pero ya después les platicamos, amigos. Ya veremos qué dice Dios. Vean por aquí. Estoy ya dorando el bistecito. Y para hacerlo rendir, lo cortamos en pedacitos. Yo prefiero hacerlo así ya cuando está casi cocido el bistec y agarro un cuchillo y agarro una cuchara y hacer pedacitos el bistec para que rinda y para que a todos nos alcance un pedacito. Muchas cebollas sí, para que le dé harto sabor. La cebolla en sí no me gusta morderla. No me es muy bonito sentir una cebolla en la boca. Pero el sabor me encanta, amigos. El sabor que da a la comida definitivamente, pues sí, sí me fascina. Y pues a mi gente mucho más. Entonces entre más cebolla tenga, para ellos mucho, mucho mejor. Solo que aquí no trajeron de estas cebollitas cambray. Entonces pues les hicimos todo, o mejor dicho, fileteamos toda una cebollita para darle ese sabor a estos bistecitos. Y ya que están medio doraditos. Están doraditos, amigos. Pero es que no se ve aquí la cámara. Como que la cámara no me hace mucha ayuda. Se ven pálidos mis bistecitos, pero están doraditos. Ya escucho a mi hermana que me dice, es que tú sudas la comida, no la doras. Bueno, ya según yo le estoy dando más tiempo y permito que se dore la carnita para que agarre un rico sabor. Ya tengo aquí los chiles ya asados, en julianita, ya limpios. Les quitamos la piel y la sal. Ya saben que la vamos agregando poco a poco. Y vamos a ir probando. Para que no se nos sale. Ahora, hace algunos días les compartimos que cocimos unos elotitos y nos sobraron unos elotitos. Entonces decidimos desgranarlos. Pues no eran muchos, eran solo dos elotes. Y como estaban tiernitos, creo que el elote se hace mínimo. Los granitos de elote se hacen mínimos. Entonces, pues, los desgranamos y se los echamos aquí también a nuestro guiso. Que no, les digo, no buscamos ninguna receta. Solo dijimos, así como Dios nos dé entender, así lo vamos a hacer. Finalmente, siendo chile poblano y bistec, va a agarrar la comida a un sabor bien, bien rico. Y con aceitito, cebollita y listo, amigos. Aquí estamos cocinando nuestras setas con rajas y bistec. Pensamos, según nuestra idea, es que nos iba a salir una señora cazuela de comida. Y no, no, como la seta se hace chiquita, pues, no abarca gran espacio. Aquí todavía no agregábamos la seta, pero, pues, yo veía a una señora cazuela de setas. Ay, ustedes disculpen el ruido de fondo, amigos. Porque ya saben que aquí en casa, si no es la bomba, son mis hijas. Y si no son mis hijas, es la avenida. Pero, por favor, reconozcan mi voz y escuchen lo que yo les comparto, amigos. Bueno, miren, aquí ya estoy agregando la seta. Igual imagino que si ustedes quieren picarla en vez de deshebrarla, también es válido. A mí se me antojó así, pero si ustedes lo sienten muy grotesco, pues, lo pican. Y así ya picadito puede que rinda un poquito más. Tenía yo mis hojas de pasote perdidas, pero sí las encontré, amigos. Si no las encuentro, no sé qué habría yo hecho, pero no, sí. Aquí están nuestras hojas de pasote que le agregamos a nuestro guiso. Y entonces, ahora sí, a mezclar, mezclar todo muy bien. Con toda la calma posible del mundo a vida y por haber. Esto se cuece pronto, amigos. Pero la receta secreta o el ingrediente secreto para nuestra comida, para que nuestra comida, pues, tenga buen sabor. Es hacerlo con todo el amor del mundo, con toda la paciencia del mundo. Y sobre todo, pidiéndole a Dios que sea poniendo ese sabor en la comida, que sea limpiando este alimento. Cualquier alimento que esté en nuestra mesa, en nuestra estufa, siempre pedirle a Dios que sea santificándolo, que sea multiplicándolo, que sea bendiciéndolo. Y que también se los lleve a aquellas personas que tal vez sufran de necesidad, mis amigos. Bueno, aquí tapamos nuestra cazuelita para que sude un poquito la seta. Suelte todo su juguito. Y ya posterior a eso, la destapamos para que todo ese líquido se evapore y queden un poquito sequitas. No van a quedar secas de a tiro, amigos. No, sí les queda un poquito de caldito. Pero vamos a procurar que se evapore la mayor parte posible. O al gusto de ustedes, amigos. Porque, les repito, no investigamos ninguna receta. Solo así lo que Dios nos da a entender es lo que estamos haciendo. Y así lo estamos guisando y así se los compartimos. Y así lo estamos guisando. Y así lo estamos guisando. ¡Listo, amigos! Miren, así quedan nuestras rajitas de poblano con setas. ¡Ay, huele bien rico, amigos! ¡Bien rico! Bueno, mi hermana está preparando una sopita de arroz y dijo que iba a cocer unos frijolitos. Ya está esto. Miren, miren lo que le pasó a mi trapo. Se lo puse aquí encima. Yo pensé que no se iba a quemar y miren si se quemó. Mi pobre trapo, no está sucio, se me quemó, ¿eh? Ya están nuestros camotitos también. Voy a dejar que se enfríen para prepararlos con el chita. Pero por ahorita ya está la comidita, amigos. ¡Listo! Ya voy a dar de comer a mis papás, amigos. Ya serví aquí sus platos. Voy a ver si no se le queman los platos, amigos. Vamos calentando tortilla. Pero el detalle es que no sabemos qué va a hacer mi papá. Porque a él no le gustan los hongos y son setas. Y ahorita apenas se fue y me dice huele rico, pero son hongos. Así que, pues no sé, padre mío. No sé, no sé qué va a hacer usted. Es lo único que tenemos para comer. Así que, lo siento. Lo siento, padre mío. Unas ricas setitas. Ah, se ve rico. Provechito, amigos. Provechito. Provechito. Y como vieron, amigos, ¿les pareció la idea? ¿No les pareció? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Me gusta la versatilidad de la cocina mexicana. O vaya, en general, no sé si sea mundial esa versatilidad a la hora de cocinar. Pero, al menos aquí en México, pues podemos ponerle de lo que se nos vaya ocurriendo a unas rajas, a un champiñón, o a un hongo, a lo que sea. Y, en lo particular, me gusta mucho el sabor de los champiñones, porque básicamente los champiñones no tienen un sabor como tal, sino que absorben los sabores que uno les va agregando. Por eso a mí me gustan los champiñones, los portobelos, las setas. Fíjense que a mis sobrinos no tanto, y a mi papá, hubieran visto a mi papá como que muy así, él se quiere mantener a raya de los hongos porque dice que son alucinógenos. Entonces, sí, como que tiene mucho respeto a los hongos, no quiere comer hongos, pero, papi, lo siento, es lo que, bendito Dios, hay para comer. Pues esto, mi papá comió. Las rajas sí estaban algo picosillas, amigos, sí nos hicieron correr un ratito de lo picoso que estaban. Pero estaba bueno, estaba todo bien, bien rico. Pero platíquenme ustedes cómo ven esta receta, cómo la preparan o cómo preparan ustedes sus hongos, qué otras maneras hay. Sé que las setas pueden ir con un caldito de pollo, también ya lo he preparado, y a mis hijas les gusta. Bueno, a Cristiana no, pero a Genesis sí le encanta. Pero, pues a Cristiana aunque no le gusta, pues se lo come porque es el alimento que hay, es lo que, bendito Dios, podemos tener. Y, pues, de no comer nada a estar siempre con hambre, pues mejor comemos. Nos despedimos, mis queridos amigos, amigas. Sé que les llevo un montón de cosas que deseo externar, les necesito platicar con ustedes. Pero, pues, no encuentro el momento ahorita, amigos, no encuentro el momento. Espero en Dios poder hacerlo ya, porque hasta a mí me hace falta poder platicar con ustedes. Les he dicho así en sus comentarios, me faltan contestar comentarios, no crean que no los leo, sí los leo. Y me falta contestar, mi hija, vean. A ver, no, que no te dé miedo, no te dé vergüenza. A ver, asómate, Cristiana. ¿Puedo? A ver si se alcanzan a ver, amigos. ¿Si te asomas? ¿Te vas a asomar o no? Sí, puedo. ¿No leí? Ah, pero asómate, no veo nada. No se ve nada, Cristiana. Ahí estaba plantada en el vidrio, amigos, y ahorita ya la vi en cobardota. No se ve, la libreta está al revés. No. No, porque no te asomas a saludar. Llegaría. Entonces, amigos, ya se me olvidó que les estaba diciendo. ¿Me cortas la inspiración? Sí. Un vasito, no abusen. Sí. Bueno, amigos, les repito que me hace falta externar esto. Justamente el día de ayer estaba platicando con mi hermana Guadalupe. Y platicábamos de que nos hace falta que nos escuchen, ¿no? Así como seres humanos que somos. Y aunque, pues, dirijamos una oración a Dios. Y aunque estemos lavando trases y estemos, Señor, por favor, ayúdame en esto. Dame la respuesta para esto. Perdóname. O abre mi mente. Ayúdame a entender. O a ser paciente. En fin. Me dice mi hermana, es que a pesar de todo ello, siempre va a hacer falta como que una persona que te escuche. No que te juzgue, no que te critique, no que te diga qué hacer. Sino simple y sencillamente que te escuche. Tal vez te comparta su experiencia. Y si tal vez es la misma, más o menos, pues, te puedo mostrar alguna alternativa. No decirte qué hacer, pero sí alguna alternativa. Y digo, sí, sí hace falta eso. Bendito Dios, tengo a mi hermana mayor que entre ella y yo, pues, hemos hecho una buena mancuerna. Más sin embargo, sentimos, sentimos que nos hace falta esa persona. Esa persona que sea afina a nosotras. No me estoy refiriendo a una pareja, amigos. No. Pienso que no todo en la vida es una pareja, sino una amistad. Una amiga o una persona responsable y madura que nos escuche. No sé. No sé si me estén dando a entender, amigos. Entonces, yo desee platicar con ustedes y externarles todo este mundo de cosas que hemos estado atravesando. Pero, pues, les repito, el tiempo. Horta mis papás, si Dios nos presta vida, van a entrar a cirugía. Ambos. Primero mi mamá y posterior unas semanas entrará mi papá. Entonces, vamos a esperar a ver qué dice Dios. Pero, por favor, les pido, en el amor de Cristo, que nos lleven en sus oraciones a mis papás, a mi familia, a mis hermanas, a mis hijas, a mí. Que sea Dios mostrándonos que nosotras podamos entender cómo debemos manejar toda esta situación, amigos. Les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo contenido. Si así Dios nos lo permite. Dios les bendiga. Adiós. Y ya está siendo fríecito, amigos. Esta época así de fríecito me gusta. No de hielo, de frío. De fríecito así que esté uno con una tacita de café así, acurricadita en la cama con mis niñas. Ya se nos acaban las ocasiones, amigos. Ya se nos acaban. Dios bendito. Adiós.